¿Qué pasa si en el juego del calamar en vez de meter humanos, metemos razones? ¡Hámster! Se está metiendo ya en la camioneta para ir al juego directo Y para eso hoy hemos traído a mi hermana Inés ¡Hola! Para reaccionar a Hamster Laberinto Juego del Calamar Os dejaremos los últimos vídeos de hamsters de mi hermana y míos en la descripción Que esto ya se ha convertido en una especie de serie ¡Sí! ¡Quién no reacciona! Esta es la forma del juego del calamar que se convierte en el logo que aquí es ¡Hamsterius! ¡Wow! En verdad es un poco raro, tendría que haberse llamado el juego del hamster Bueno Inés, ¿a ti qué juego de todos te parece más difícil? Yo no he visto el juego del calamar ¿Cómo? ¡No! ¡Ah! Es verdad, porque Inés es pequeña, no tiene la edad, que es una serie para mayores, chicos Si sois pequeños no podéis verla Pero podéis ver este vídeo porque es muy bueno Bueno, los que sí que hayáis visto el juego, ¿sepáis de qué va? Dejadme abajo en los comentarios cuál es el juego más difícil de todos ¡Ahí va! La muñeca Esto sí que sabes lo que es, ¿no Inés? ¡No! Esto es green light, red light Luz verde y luz roja Exacto, cuando hay luz verde puedes avanzar Y cuando hay luz roja Que en España se llama el pollito inglés Un, dos, tres, pollito inglés a la pared Exacto, bueno, aquí lo han cambiado un poco Ha sido como una especie de nueva versión de la muñeca Y parece que el hamster tiene que ir dando saltos y atravesando una especie de pruebas del ejército Pero hay un mando de hamsters Dios mío, es una carrera, claro, porque en el juego del calamar meten a mucha peña Cada uno tiene un número diferente Pues a ver, vamos a ver con qué hamster vamos nosotros, ¿eh? Yo voy con el hamster 0-0, como mis gafas ¡Uh, uh! Yo voy con Rufus Yo voy con Paquito Paquito es nuestro hamster ¡A ver! Genial, Rufus ¿Quién creéis que va a ganar, Paquito o Rufus? Bueno, yo tengo ahora muchos Paquitos Pues ya no, Rufus es único e irrepetible Es que, ¿cómo sabes cuál es cuál? No se pueden distinguir, son todos iguales ¡No! Son todos pequeñas, alimañas, infernales Dios mío, este tiene problemas, ¿eh? ¡Uh! ¿Cuál va ganando? Está a punto de llegar a la meta, ¿eh? Green Light ¡Uh! Este ha llegado volando, ¿eh? Se ha pegado una buena toña al caer Vale, bien, bien De momento bien Parece que van avanzando todos Pero hay alguno que no va a llegar a la meta, ¿eh? Se ha colado en el laberinto de otro ¡Uy, uh! Este tendrían que volarle la mocha Ni ninguno que se haya caído, ¿eh? Lo están haciendo todos bastante bien ¿A ti te gustaría participar en este laberinto? Sí Laberinto humano contra Inés ¡Oh, ahí va! ¡Oh, ahí va! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Era Rufus! ¡Era Rufus! Mira, mira, mira Aquí los tenemos ¡Vale, Inés! Aquí están todos los hámsters Acabo de caer al 199 Ahora mismo tienes que apostar por uno Elige uno, tú y otro yo A ver cuál gana Y vosotros también Dejad en los comentarios cuál elegís Yo elijo... Eh... 240 ¡Es Hipólito! ¿Esto de aquí? Porque este era Rufus Vale, vale, vale Ha escogido uno bien robusto ¡Ocho! Tiene buen cuerpo ¿Sabéis por qué lo he cogido? Porque es el que más fácil voy a reconocer Va, pues yo voy a elegir al 101 Que tiene también unas manchas en la cabeza De color marrón ¡Vamos allá! Inés no lo sabe Pero el que pierda ¡Se electrocutará! ¡Bien! Han pasado todos Y empieza a caer el dinero Porque el que consiga ganar Solo puede quedar uno Se llevará todos los wons coreanos Bueno, o en este caso en concreto Todas las pipas, ¿no? Porque supongo que el premio de los hámsters Serán unas pipas ¡Oy, mira! ¡Un patio del cole! ¡Sí! Es súper colorido Y súper divertido Aquí tienen que hacer el juego de la galleta Oye, tienen columbios muy chulos, ¿eh? Exacto Mira que bien se lo pasan Se le están pasando piruleta Vale, parece que este es el mío, ¿no? ¡Este es el mío! ¡No, este es el mío! ¡Este es el mío! Aquí tenemos a Paquito ¡No, no, no, no! Te lo explico por si no lo sabes Aquí hay unas figuritas, ¿no? Pues lo que tienen que hacer Es comerse la zona de fuera de la galleta Y que solo quede la figura ¡Qué guay! Es súper difícil, ¿eh? ¡Este es el mío! ¡Mira que bien come! Chicos, dejad un like Y mientras todos van comiendo sus galletas No olvidéis que tenéis el libro del Equipo Tequendo En la descripción El nuevo libro Elemental Equipo Tequendo Ya lo podéis comprar en todas las librerías Inés sale en el libro y es súper chulo ¡Es mi libro favorito! También podéis pedirlo para Navidad o para Papá Noel Bueno, parece que ya están acabando con las formas Este tiene el triángulo ¡Oh, el círculo perfecto, eh! ¡Oh, la estrella! ¿Pero cómo lo ha hecho? ¡Qué perfección! ¡Oh, se ha roto el paraguas, Inés! ¡Ay, no! ¡Es el tuyo! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! Ha palmado a la primera ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Espectacular! Tequendo 1, Inés 0 Vale, ahora puedo elegir otro, ¿no? Bueno, 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 bueno ¡Qué mala suerte, Jo! Ahora elijo el 1 El 0, 0, 1 Eh, pero que si ha terminado ya el juego Este va más perdido que un piojo en una calva Venga, amigo, vamos al siguiente ¡Corre! Que si no te van a volar la mocha Siguiente juego ¡Cae más dinerito, Inés! ¡El gran premio! Sigo pensando que deberían caer pipas ¡Oh, mira, Inés! ¿Qué es esto? Esto es el juego de las canicas Hay canicas repartidas por toda la zona de juego Y creo que los hámsters tienen que conseguir Quedarse el mayor número de canicas Ahora lo veremos Hay 3 minutos, eh Una cuenta atrás minuciosa ¿Y cómo se las quedan? ¿Se las meten en los mofletes? Pues las tendrán que ir empujando, Inés Están en el laberinto de las canicas Porque en el juego de verdad Lo que tienes que hacer es ponerte canicas en las manos Y ir diciendo par, impar o... No sé, una cosa rara Mola más esto Mira, mira, más uno Las van tocando Mira, van sumando puntos, eh El primero que las toque todas gana ¡Vamos, Paquito! ¡Tú puedes! ¡Dos! Sí, va ganando el mío, eh Ah, no, mira, ahí arriba a la izquierda pone el número El 218 No, este no me gusta Este no lo quiero ¡Va a ganar! ¡Este es el mío! ¡Dos canicas! ¡Vamos, Paquito! ¡Tú puedes! ¡Este es el mío, claro! ¡Tres! ¡Uh! Nada, este no es nuestro Este no nos interesa Este que pierda ¡No! ¡Aquita sea! Lleva 4 Creo que el tuyo es el que peor va, Inés ¡Ay, jolín! ¡Uh, este lleva 5! ¡Uh, este es el tuyo! ¡Oh, Dios mío! Lleva 3 Lleva 3 ¡4! ¡Wow! ¡Qué bien! 4 canicas, espectacular No, este no ¡7, Dios! Este va en cabeza, él 456 ¡No! ¿Por qué tantas canicas? Tienen que tocar 10, eh ¿Dónde está, Paquito? ¡No! ¡Ahí está! ¡9! ¡9! ¡Va en cabeza! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Este es el mío! ¡No! ¡Va por 7 solo! ¡Uy, va lentísimo, eh! Creo que va el último, Inés Queda 20 segundos Se ha parado Es que se ha parado Comer un poco de hierba Mientras termina esta prueba No olvidéis suscribiros al canal Aquí abajo tenéis el botón de suscribirse Le dais si estáis suscritos Sobre todo con la campanita Para no perderos ni uno de los vídeos Que ahora subimos vídeos ya todas las semanas En este nuevo canal ¡De qué no reacciona! Y también podéis suscribiros a mi canal Inés real ¡Ah! ¡Es fama aquí, no! A ver cómo han quedado, eh Vamos a ver cómo han quedado ¿El tuyo cuántas tiene? ¡No! ¿Es el último? ¡No! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! Inés ha palmado dos seguidas ¡Ah! Creo que es imposible que falles Tres seguidas O sea Venga, elige uno Y no la líes ahora, eh ¡El 456! Cae más dinero Para comprar más pipas ¡Oh! ¡La prueba de la cuerda infernal! ¡Uh! Aquí hay un pequeño cambio En el juego Tienen que estar estirando la cuerda Y el que más estire gana Porque los otros se caen Pero aquí en modo hamster Lo que tienen que hacer En vez de estirar Es cruzar la cuerda por arriba De lado a lado Sin caerse ¡Hipolito! ¿Hipolito? Sí Inés ha inventado unos nombres buenísimos Chicos, dejad abajo en los comentarios ¿Qué nombre le pondríais vosotros al hamster? Bueno, parece que va un poco perdido, Inés Lo veo un poco desconcertado Tiene que subir arriba, eh Mira, ya está Mira, bien, bien Vale Está en el ascensor Venga, yo confío Inés, has cogido uno con los ojos rojos, eh No te digo más Oye, ¿qué más da? Está un poco loco, eh Es un poco... Muy simpático Es un vampiro ¡Ay, más, ay, más! ¡Se va a caer! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Se va de la huella! ¡No puede! ¡Se cae! ¿Qué está haciendo, Inés? ¿Por qué? ¡Inés está tensa! ¡Ah! ¡Uy! Ha conseguido pasar Enhorabuena No podía poner tres seguidas Y era de mucha casualidad Vale, vale, vale Ya vuelve Venga, venga, amigo Tú puedes Pero ya está salvado, ¿no? Vale, vale Bien, bien Este no sé quién es Este no te da igual No me cae bien Yo quiero que caiga Y se vuelve la mocha ¡Vete de bocas, pequeño animal! Ah, pero que se caiga despacito ¡No! Oye, esto es genial, ¿eh? Vale, este tampoco es el nuestro Este se llama Rudolf Winkinson Vamos, Rudolf Winkinson Voy... Un poco de lado, ¿eh? Su ascensor Este se va a caer Este no lo veo claro Igual el que se cae es el tuyo No me digas que cae el mío Por favor ¿Este es el tuyo? No, no, no es el mío No es el mío, no No, el mío es el 101 Vamos, este está muy estresado Se cae, se cae Sí, no puede ¡No, no, no! ¡No! Yo solo te digo que cada vez Tenéis más posibilidades De que se caiga el tuyo Este es el mío ¿Es el último? No me lo digas Ahí va, se va a caer este Se va a caer este Están poniendo unos planos demasiado tensos ¡Sí! ¡Paquito, no! ¡Sí! ¡Paquito, ¿por qué vas con miedo? ¡Tú puedes! ¡Cruza por todo lo alto a tope! ¡Ánimo! ¡Hacia abajo, no! ¡Hacia arriba! ¿Pero qué le han puesto comida abajo? ¿Por qué está oliendo hacia abajo? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Paquito! ¡No corras! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No! ¡No corras! ¿Pero esto qué es? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No! ¡Hemos perdido, Paquito! Chicos, por favor Dejad un like por el valiente Paquito Que ha resistido hasta el final Pero vamos, dos, uno, eh Sigo ganando Sigo ganando No funciona así Ya hay una cosa que no te he dicho, Inés El que pierda al final ¡Se electrocuta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Voy a elegir el 212 Vamos, equipo Un like por el 212 Que se llama Alberto Urnaldo Es mi nuevo hámster Y llega uno de los juegos más difíciles El juego de los cristales Tendrán que pasar por esta super pasarela Donde tenemos dos cristales Uno cada lado Uno es duro y resistente Y otro es blando Es fofo Es débil Depende por cuál vayas Puede ser que te caigas Y se rompa y te hueles la mocha O no ¡El mío! Pues va a palmar Porque si va el primero es lo más difícil ¿Por qué? Claro, porque se va a equivocar seguro Y va a caerse Ahí va ¡Ah! 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 Pero consigue pasar, eh Se le ha caído y el tío la ha esquivado ¿Cómo? ¿Eso es trampa? Es un campeón ¡No, no! ¡Eh! Venga, venga Hipólito, Hipólito ¿Pero esto qué es? Ánimo Hipólito No, se va a caerse ¡Uh! Pero ¿cómo puede ser? Ha pasado por encima de uno sin caerse ¡Ah! ¡Ah! Se va ¡Ah! Pero este tío es superman ¿Cómo? ¡Cómo lo ha hecho! ¿Pero esto qué es? ¡Trampa! ¡Ha mañado! Este es el mío Este es el mío Este es el mío Vamos El mundo de Urnaldo Tú puedes Alfredo Urnaldo Vamos Era Alberto Se llamaba Alberto Alberto Urnaldo Sí, el tío es listo ¡No! ¡No! Pues tengo que elegir hamster otra vez, eh Chicos, un like por Alberto Urnaldo Que nos duró 10 segundos ¿Y por qué le pones un nombre catastrófico? Vale, ahora tengo que fijarme en cuál es el mejor hamster Para elegir uno para la siguiente ronda, chicos Así que a ver 218 ¿Va a llegar? No me digas, eh Que es pacífico y buena letra Madre mía Pero bueno, ha ido muy lento, eh No sé si cogeré a este Vamos a ver Vamos a ver el siguiente contrincante Uf, este va un poco liado, eh Va liado, pero va como bastante activo Va como con un petardo en el culo Va como Con energía Y va a lo Mario Bros Está olisqueando todo muy bien, eh El tío va sin prisa, pero sin pausa ¡Uy, uy! ¡No! ¡No! Bueno, no sé por qué grito, si no es el mío Yo estaba pensando Oye, oye, que mira ¿Aún puede subir? ¿Es Tartan? ¿Qué? ¿Sube? No me lo puedo creer ¡No! 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 A ver, no era mío, pero me ha dado penita, eh Pobre Queda el mío y otro Mi hamster es finalista No me lo puedo creer Inés y yo vamos 2-2 ¿Cómo se va a decidir en el encuentro final? El hamster de Inés ¡Y Polito! Y el hamster de Tequendo ¿Cómo se llama esta vez? Paquito Junior ¡Podemos hacerlo! Me va a pasar lo mismo que a Paquito Senior ¿Pero cuál es cuál? Espérate ¿Cómo es cuál? Yo sé cuál es el mío, eh El tío es el de la derecha, ¿no? Sí Ha llegado el momento más tenso de todos En el que tiene que haber una batalla Cara a cara Cuerpo a cuerpo Con las manos del descubierto Ahí ¡Tatatán! Es el juego del calamar Hay un defensor y un atacante El atacante tiene que conseguir Atravesar la línea enemiga Y llegar a la bandera Y el defensor tiene que evitarlo E intentar sacarle fuera Y volarle la mocha Vale, el mío es el marrón El de la derecha ¡No! ¡No lo dejes pasar! ¡Pégale un guantazo! ¿Qué está pasando? ¡Está tope! ¡No, atácale! ¡Vamos! ¡Se ha volado la mocha! ¡La ha dejado espatarrada al mío! ¡Venga, vuelve, vuelve, amigo! ¡Tú puedes! No puedo creer No, ¿pero dónde vas? ¡No te salgas! Están un poco perdidos, eh No saben ni cómo se llaman Tenían que haberle puesto un poco de... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Se va! ¡Es escapista! ¡El tuyo es escapista! ¡Sí, sí, sí! ¡Está la bandera! ¡Venga, infelito! ¡Venga! Recuerda que ya tienes Mi nuevo libro disponible En todas las librerías O link en la descripción Para comprarlo online Y por favor, suscríbete al canal Que me haría mucha ilusión Gracias a todos, chicos Y aquí tenéis nuevos vídeos ¡Adiós! ¡Aaah!